La Minecon de este año Justamente estamos a 8 días de este grandioso evento Pero ojo, ya no se llama Minecon, así que dejaré de llamarlo así Su nombre original, es Minecraft Live No se preocupen por el cambio de nombre, ya que esto se volvió una tradición para los desarrolladores Pero bueno, el día de hoy, los desarrolladores, han confirmado muchas cosas mediante un trailer En el que básicamente sale una presentadora, y nos dice lo siguiente I have a brief prepared statement And then I have time to take two questions We've previously confirmed that Minecraft Live will take place on Saturday, October 3rd Get the inside scoop from some of your favorite Mojang Studios team members Yes, Jeb will be featured You can also vote for a new mob to enter the game Normally, you'd have to wait until the end of the show to find out the next big Minecraft game update But this year, we're doing things differently And kicking things off with the announcement of the I'm not going to tell you right now But I'll just say, you don't want to miss the beginning of the show The show will go live on October 3rd at noon Eastern Time Yes, you Eastern Time? What is Eastern Time? I live in Sweden That's an excellent question, thank you If you want to know what that means in your local time, visit minecraft.net slash live But make sure to tune in early We have a brand new 20-minute community pre-show right before the main event Um, and you Hi, yes, I have a question How do I watch the show? Another excellent question It's streamed live on minecraft.net slash live Or click subscribe below on our YouTube channel Well, that's all I have for you today Thank you all for coming I will see you at Minecon Excuse me Minecraft live on October 3rd Traducido al español Nos dice que la Minecraft Live Será un evento sin público Por las condiciones actuales También mencionan que la modalidad de este evento Será distinto Ya que, normalmente nosotros Esperábamos hasta el final Para que nos revelaran la próxima gran actualización En este 2020 Dicen que será casi al principio También dicen que este año Habrá trailer Para la votación de mobs El trailer Lo anunciarán antes del evento De igual manera Nos confirman que el evento Será transmitido en YouTube Y en la página oficial de Minecraft Todo está preparado amigos Y solo 8 días Nos separan de la gloria Opino que será un evento increíble Y muy entretenido Y bueno amigos Pues hasta acá el vídeo de hoy Si te gustó Deja tu like Comparte Y comenta También antes de despedirme Quisiera mandar saludos A las siguientes personas Saludos amigos Bueno Yo ahora si me despido Nos vemos hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!